hola hola qué tal amigos en la raya bienvenidos a otro análisis deportivo hoy vamos a tocar el tema de los premios de vez nuevamente en la polémica los premios de vez quién fue el mejor jugador de el 2018 evidentemente en la palestra está messi está cristiano ronaldo y el resto quienes están puro relleno señores puro relleno están los jóvenes holandeses de élite de jon que son muy jóvenes no tienen el pergamino no tienen el palmarés no tienen el talante para ganarse este premio eso está claro más allá de la gran temporada del ajax está también hazard más allá de la europa league no tuvo si tuvo una gran temporada con el chelsea pero no le llega no le llega a cualquiera de cristiano oa messi está también harry king un delantero del tottenham que más estuvo más lesionado que activo en esta temporada y también nos llevan a kilian mbappé el francés el joven revelación después de un gran mundial de rusia 2018 un gran jugador de fútbol pero que termina siendo pacado por la temporada y parece en germain más allá de ganar la liga francesa no pudo ganar la copa de francia y dio espectáculo en las champions y quedando eliminado con el manchester united así que también descartamos el francés que nos quedan los mismos de siempre cristiano con la juventus leonel messi y el holandés uno de los mejores centrales en estos momentos que es bandit mucha gente dirá le vamos a dar el premio un defensor central y por qué no por qué no empezar a ver el fútbol en todas sus dimensiones no por qué un defensor central no ganar el premio de vez y ahí el debate nos limita a tres jugadores nada más cristiano ronaldo una gran temporada con la juventus pero la juve no ganó nada más que la serie a italiana no messi es un caso muy es muy particular muy específico por qué no nos hacemos la pregunta por qué messi no se lleva este premio de vez leonel messi es goleador en la liga española goleador en toda europa no ganó con el barça la champions pero brilló en el partido de ida de semifinales contra el liverpool y tuvo una copa américa así muy opaca eso hay que decirlo muy floja la copa américa de leonel messi no brilló y eso le resta puntos entonces nos queda en el debate bandit el holandés bandit un gran defensor central ganó la champions con el liverpool y estuvo muy cerquita de ganar en la premier game con los diablos rojos también un jugador completo un defensor central de esos altos va bien por arriba es rápido tiene buena salida porque no daría el balón de oro no porque no romper ya se rompió esa dicotomía cristiano messi messi cristiano el año pasado con la elección de luca modric no creo que vaya a volver otra vez yo creo que el balón de oro va a ser para el holandés y si van a volver nuevamente entre cristiano y messi debería ser el argentino porque ser goleador de la liga española y ser goleador en todas las champions significa que fue relevante tanto en el panorama doméstico con el panorama continental ustedes por quién votarían cristiano ronaldo leonel messi o bandit hasta aquí análisis deportivo la invitación es que sigan todos los deportes acá en la raya web sólo para verdaderos fanáticos